En la capital de la provincia de Misiones, en Posadas, los funcionarios del municipio salen a concientizar. Es muy preocupante la situación por el dengue, no solo en Misiones, sino en muchas partes de nuestra República Argentina. Bueno, en Misiones, el intendente de la capital mandó a todos sus funcionarios a hablar con la gente, esto decía la Secretaria de Salud, luego de una recorrida por barrios de la ciudad de Posadas. Los operativos, y bueno, hoy feriado, la municipalidad está en la calle trabajando. Estamos haciendo la tarea de concientización, o sea, explicar al vecino qué es un criadero, la importancia de abrirnos la puerta, para que entremos a los patios y mostremos a los vecinos cuáles son los criaderos, mostrarle al vecino que lo más importante es el platito que está debajo de la maceta, ese platito junta agua cuando llueve, salir, la importancia de salir a recorrer los patios después de la lluvia, poner los neumáticos bajo techo, las cubiertas, o apilarlos y poner una tapa arriba, para que no entre agua, y si entra agua, que no entre el mosquito. Entonces, bueno, son cuestiones por ahí que es importante enseñar, porque la gente cree que fumigando se soluciona el problema. Me fumigás mi casa y yo ya no tengo, estoy cubierta, pero no es así. Estás cubierta por 24 horas, porque solamente cuando se fumiga se mata el mosquito que está volando, y en el momento del vuelo, ¿sí? Entonces, si tenés un criadero en tu casa y yo fumigué tu casa, al otro día van a nacer otra vez mosquitos. ¿En qué barrio se va a trabajar hoy? Estamos yendo a La Pachito, Aeroclub, y dos zonas acá en el centro. En este momento estamos respondiendo a casos febriles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hoy una persona tiene fiebre y nosotros ya largamos todo el mecanismo de bloqueo de salud, ¿sí? Hoy también salud pública está en otros puntos trabajando, sin importar si tiene positivo o no. Nosotros ya vamos, evitamos por las dudas, después nos enteramos si era positivo o no. Así que la mayoría de los casos no son positivos, pero nosotros ya actuamos en esos lugares. Gracias.